Otra vez Miedo y emoción de volvernos a ver Sabemos que lo que sentimos tú y yo nunca se fue Inevitable habitar tu piel Caminar por el arte de tu mente Tú también quieres recorrer Navegarme léntame Gente silencio sin voz alta Que hablas sin palabras Andantes de todo y nada A la boda de tu boca Haciendo peligrosa Pudimos ser todo y nada Casi amés Que frenamos lo que pudimos seguir Es que tú Me haces también Y tan malo hay más remedio que saber Inevitable habitar tu piel Caminar por el arte de tu mente Tú también quieres recorrer Navegarme lento Mente silencio sin voz alta Que hablas sin palabras Andantes de todo y nada A la boda de tu boca A la boda de tu boca Más en tu peligrosa Pudimos Cierto de todo y nada Silencio sin voz alta Que hablan sin palabras Amantes de todo y nada Amantes de todo y nada Ah, 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 ah That's going on Ah, 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 ah Amantes de todo y nada Amantes de todo y nada Amantes de todo y nada Amantes de todo y nada